La Guardia Costera Griega rescató el lunes a 331 inmigrantes después de que la embarcación en la que viajaban se encontrara a la deriva en el mar de Creta. Los medios locales apuntan a que los indocumentados son sirios y egipcios que se dirigían a Italia. Todos los tripulantes están en buenas condiciones de salud tras recibir asistencia médica.